Mamá, mamá, mamá El tiempo que pasó No me sirvió para olvidar tu amor No, 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 no me sirvió Pues hoy te quiero más que ayer Mamá, mamá, mamá Yo sé que tú estarás Cerca de Dios en el eterno infeliz Mirándome Yo no te olvido, me olvidaré En cada mujer Pero al pasar Te debo a ti, a ti, a ti No vas Y es que mamá Vives, vives en mí Dentro de mi alma, tú estás Mamá, mamá, mamá Ya nunca volverán Los días del ayer Los juegos que tú y yo Subiríamos hacer No, no, no volverán Ya todo terminó Ya todo terminó Pero estarás siempre en mi corazón Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Ya nunca volverán Dos días del ayer Dos días del ayer Ya nunca volverán Ya todo, ya todo terminó Pero estarás siempre en mi corazón Ya todo terminó Ándole de mi corazón